El Parlamento Europeo anunció que comenzó el trámite para retirar la inmunidad a Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, tras recibir la solicitud de las autoridades españolas. Ahora el asunto pasará a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que examinará la solicitud española y la discutirá tentativamente entre el 27 y 28 de este mes. Fuentes españolas afirman que el asunto podría demorar hasta antes del verano. La comisión nombrará al ponente que elaborará el informe a votar, primero por la instancia jurídica y luego por el Pleno del Parlamento. El expresidente catalán Puigdemont y su consejero de Sanidad y Mano Derecha, Tony Comin, se encuentran en Bruselas, donde han librado hasta el momento la orden de aprehensión española.